1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Gracias Puerto Rico a un año de su lanzamiento, Selectos Easy Shop es preferido por la gente con la aprobación del 95% de clientes satisfechos con la experiencia de compra online, el 100% de clientes complacidos con tiempo de espera de entrega y recogido, el 91% que lo considera fácil para el pago en línea selectos está para servirte visítanos en www.selectoseasyshop.com y en este momento hablando de selectos venga para acá yo le hago una pregunta ahora sí quienes andan en pareja quienes andan en pareja levante la mano los que andan en pareja ok los que andan en pareja dónde está su pareja está ahí muy bien usted dónde está su pareja ahí señora usted su pareja me está pero te voy para allá como vengan para acá señoras vengan por aquí cómo es dónde está su pareja me lo robaron como que se lo robaron y él le dijo dónde iba espérate el productor el productor se llevó a tu esposo pero usted para esto le llevaste el esposo de mi amiga me dijo que se va a janguiar señora venga para acá mire mire lo que está pasando cuál es su nombre ama ana ana mira lo que está pasando lo que pasa es que nosotros hoy quisimos hacer algo bien diferente porque no estamos a su esposo y está ahora mismo en una tienda selectos ese que está ahí en su esposo su amigo ahora mismo es que su esposo está ahora mismo en selectos supermercados selectos en directo desde bayamón está lejos esposo oye mira y entonces mira que está ahí directamente de dando candela dímelo jaydi mira alex la verdad que se traba el esposo y me dijo mire esto me va a traer problema en casa ana ana me tiene bien aguantadito y yo no puedo estar en mucho tiempo al lado de cc sin si estar al lado de ella está asustado el muchacho ana por favor déjalo jugar aquí en selecto cuál es el nombre de su esposo andrés andrés mira lo que vamos a hacer ana nosotros tenemos unos retos para su esposo si su esposo hoy vamos a correr hoy vamos a correr si su esposo logra hacer esos retos por cada reto yo le voy a dar dinero usted para que después se vaya a janguear con su esposo a comer donde usted quiera son buenos son buenos alex para santo domingo tú me dices en diciembre para la república dominicana me encanta la república dominicana oye mira lo que vamos a hacer mi amiga vamos a comenzar jaydi primer reto para el esposo de mi amiga tú ves por 40 dólares vale vale para lante vámonos por 40 dólares aguántale aguántale por 40 dólares jaydi mi amigo desde allá tiene que mencionar 10 pueblos donde se encuentran supermercados selectos 10 pueblos en 30 segundos ya pueblos donde se encuentran 10 pueblos vamos tiempo agua no voy a un buraco san juan ponce toda baja santa isabel juana día coamo y carolina oye 10 muy bien son 40 dólares muy bien este espacio está duro mire mi amigo vamos para el próximo reto jaydi 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 vamos a correr ahora vamos a correr dale suave dale suave que no estamos en condición pero vamos vamos jaydi ahora mi amigo en 30 segundos tiene que ir al área de frutas y agarrar tres manzanas y pesarlas en 30 segundos estamos listos estamos listos vamos ya 30 segundos ya estamos ready nos fuimos maestro nos fuimos 30 segundos vamos ya 30 segundos ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Ahí está la manzana! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tiene que ser 20 segundos! ¡Eh, a rayo! ¡Eh, a rayo! ¡Eh, a rayo! ¡¿Dónde está la manzana?! ¡Aquí está! ¡Mírala aquí! ¡Se llevó 60! ¡Se llevó 60! ¡No! ¡Son buenos! ¡Son buenos! ¡Mira! ¡Te la tengo roja y te la tengo verde! ¿Cuál es la más que te gusta? ¡Mira! ¡Te combina con la falda y todo! ¡Mira para allá! ¡Mira! ¡Qué chulería! ¡Dame, productor! ¡Cuéntame! ¿Qué más tenemos? ¡Vamos! ¡Ya tiene 60 dólares a hora! ¡Ya lleva 100 dólares! ¡100 dólares! ¡Son 100 pesos! ¡Son buenos! ¡Son buenos! ¡Está pasando, señora! ¿Todo bien? ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Una apuesta de una peseta! ¡Está pasando! Los muchachos selectos aquí, los muchachos selectos aquí ¡Dime! ¡Mira! ¡Ahora, Jady! ¿Qué te dice el productor? ¡Dime! Jady, ustedes ven el logo Sí El logo de nuestra buena gente de Selectos Easy Shop Mi amigo El logo de Selectos Va a tener 30 segundos Va a tener 30 segundos para buscar el logo de Selectos en algún lugar ¡Está listo! ¡Por 40 dólares! ¡Es como esto! ¡Como esto! ¡Como ese! ¡Como ese mismo! No me digas que tú viniste aquí a Selectos y dejaste estas cosas aquí ¡Dale! Espera, no hice una comprita y nos fuimos ¡Está listo! ¡30 segundos! ¡Por 40 dólares! ¡Búsquelo, búsquelo! ¡30 segundos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos, Jady! ¡Nos fuimos! ¿Cuántos hay? ¿Cuántos tu dejaste? Tu dejaste 4 aquí Busca Bel, busca Bel, busca Bel, busca Bel bien ¡Uno! ¡Tiene uno! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Tiene uno! ¡Vamos! ¡Busca, busca bien! ¡Busca bien! ¡Ahí hay dos! ¡Ahí hay dos! ¡Vamos! ¡Dos más! ¡Ale, te da dos! ¡Ale, te da dos más aquí! verifica verifica a ver oye que chévere está esto dale verifica a ver ahí está ahí está en la puerta hay tres uno se lo llevó un Evi se lo llevó un Tórico gana está bien muy bien muy bien encontró los cuatro cuatro muy bien Evi último reto para llegar a doscientos dólares espérate tiene son cuarenta dólares vamos para el último reto último reto por sesenta dólares para llegar a los doscientos billetes para sesenta dólares para llegar a los doscientos billetes vamos que se van para República Dominicana en diciembre que bien mil felicidades feliz navidad feliz navidad salúdame tengo público tengo público saludo a la gran familia de selectos J.D. él me escucha mi amigo usted me escucha él me escucha si él te está escuchando claro mi amigo este reto es para usted escúcheme bien que se lo voy a decir directo a usted usted va a tener en treinta segundos que coger a J.D. montar en un carrito de compra y sacarlo del supermercado en treinta segundos montar a J.D. montar a J.D. espera deja montar a J.D. en un carrito de compra y sacarlo en treinta segundos lo fuimos J.D. lo fuimos lo fuimos lo fuimos póntanos el arroyo el arroyo el arroyo ay no se llevó los doscientos dólares se llevó los doscientos dólares felicidades mi amor esa quedó buena esa quedó buena gracias mi amiga muchas felicidades y doscientos dólares para la república americana seguro que sí y ahora tengo por aquí nuestros amigos de Baby Boomer que van a tener una actividad espectacular el 10 aniversario y tengo con el animador de la actividad buenas noches buenas noches Ale gracias por la invitación ¿cuál es tu nombre? Miguel Antonio de Jalluya natural de Jalluya Puerto Rico y te van a dar esta oportunidad para salir adelante del locutor animadores en este fin de semana así que le exhortamos a esa cita en el centro de convenciones de Puerto Rico el 9 y el 10 de noviembre en el centro de convenciones de Puerto Rico puertas abren a las 9 de la mañana pueden entrar a nuestra página www.babyboomerexpo.com para registrarse online eso le garantiza el pase expreso en la fila si no lo ha hecho lo puede hacer también el día del evento importante es que se des cita el 9 y el 10 de noviembre en Tarima con nosotros la tuna de Segrele Mili Quesada Límite 21 la comedia de Susa y Epifanio mira tú sabes por qué yo le dije a los de Baby Boomer que te trajeran para acá porque es que ellos me dijeron que tú vienes de Jalluya y tú eres un animador que hace actividades privadas y todas las cosas pero este evento es el más grande que tú vas a hacer el primer evento y gracias a papá Dios por la oportunidad y a esos ángeles que ponen el camino que lo hacen posible entonces me dijeron que tú eres de Jalluya y tú eres una persona bien humilde y yo quería que Puerto Rico te conociera así que bienvenido acá bienvenido y que te salga todo bien y voy a coger tu número de teléfono para llamarte para las actividades por la oportunidad y a la gente darse cita 9 y 10 de noviembre en el centro de convenciones de Puerto Rico puertas abren a las 9 de la mañana los esperamos vamos a una pausa regresamos con mucho más de Puerto Rico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!